Música Esa noche está tan vivo en el que es por llenar el que está junto a mí Olvida la mamita, el orgullo de un mundo y suelan Tu valios se te abrieron para decirme deseo y te quiero Música Salta, el distante en tu pez, que malice el respiro, cubri en tu cuerpo y acércate a mí El interés, el destino en tu pez, que malice el respiro, cubri en tu cuerpo y provocante amor Música 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 El paciente suena a ti, de tu sensualidad me siento bien. El paciente suena a ti, de tu sensualidad me siento bien. El paciente suena a ti, de tu sensualidad me siento bien. El paciente suena a ti, de tu sensualidad me siento bien. El paciente suena a ti, de tu sensualidad me siento bien.